Este miércoles a la una ¿Contento? Feliz Deberías terminar con ese infladito Y volver conmigo Nosotros no vamos a poder volver No me puedo sacar de la mente como te vi con esa cucaracha No te preocupes Marquito Cuando sale de acá vamos a saldar cuentas Yo no me llamo Natacha 2 En su última semana Este miércoles a la una En América Y con mi escobita voy a limpiar Hoy con mis amigas al supermercado Y después a cocinar a la vaca a comprar Pero me gusta, me gusta la oportunidad Porque yo sé que